cómo está mi virtud y cómo está bien de facebook ha venido a un nuevo vídeo maquinita y bueno me va a jugarle porque he puesto sólo 20 bueno acá tengo más pero estoy contra el tiempo muchachos así que tengo que grabar rapidito así que no voy a estar poniendo monedas monedas y se me acaban estas monedas y voy poniendo en el vídeo mucho porque pues se va a vivir mucho el tiempo así que bueno vamos a moverlo vamos a darle así cerecita nos haría perder casi todo así que ojalá que no nos salga vamos a empezar con un tiro potente nada muchachos nada cerecita la verdad es que la cereza ahorita nos cae demasiado mal nos cae demasiado mal odiamos la cereza todos odiamos la cereza pero para no odiarla tanto vemos si nos hace un pequeño favorcito vamos a ver cerecita ya pues ya que siempre sale esa lorita y ahí si no sale ahí si no sale la cereza ahí si no sale la cerecita porque no sale cereza vamos ahorita si tiene que salir cereza vamos vamos a ver si que sale ojalá que se salga uy cuidado que se pueden venir 30 cerezas muchachos ahorita si una no puede ser manzana estamos de malos muchachos vamos a ver nuevamente nueve cerezas vamos este si le tengo que atinar no sé si que esté en un modo difícil o qué muchachos pero no cae nada no cae nada de lo que le ponemos vamos a darle aquí aquí y acá a ver muchachos vamos a darle un tiro de 7 vamos con este tiro de 7 y ahí si sale la cereza ahí si sale la cereza muchachos vean esta maquinita está sabidísima el día de hoy está mal maquinita está mal si ahorita no me da premio cambio de maquinita ya que no me dé premio muchachos ahí si ya es como para darle un uno solo a esta maquinita ok ya al fin al fin algo es algo muchachos algo es algo algo es algo ya muchachos vamos a pasarlo vamos al mismo tiro vamos por favor dime que si no me dio premio muchachos vamos a gastar esto de aquí y nos vamos a la máquina de acá a la máquina de acá ya era otra máquina porque esta maquinita nos está traicionando mucho uy 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 y ya escuché que le íbamos a cambiar y le dijo no 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 a mí no me cambias a mí no me cambias me dijo a mí no me vas a cambiar me dijo esta maquinita vamos a ver vamos a ver que tal no vaya y nada muchachos como esta maquinita esta maquinita no estás mal maquinita estás mal como me vas a hacer esa maquinita como me vas a dejar sin dinero así estamos mal pues maquinita en esto antes me caía bien maquinita de dragon ball porque era la que más dinero me daba pero ahorita estás mal estás mal yo no sé qué te ha pasado si si ya eres creída porque tienes plata que misma maquinita pero antes me daba bar de 900 y ahora bar de cero o sea nada de bar no me quiere dar bar no me suelto un bar por lo menos un bar que le cuesta a esta maquinita nada le cuesta bueno vamos a leer ok no se more dos le tiene una bien algo es algo ya hay algo es algo creo que falta una más de cuánto fue ese tiro de más de 15 entonces perdimos yo pensé que había ganado algo cuánto 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 de 20 si no puede 20 cuando no puede 20 puede ver y me pago por 15 bien 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 vamos bien ahí habla serio habla serio mi llave si está ahí de manera no hay de manera no más llama que ya me hiciste enojarte no pues todavía ni siquiera me da esa no no estamos mal estamos mal muchachos ahí estamos demasiado mal vamos a hacer un tiro grande yo yo sé que imagínate ahorita tú quieres que yo arriesgue si yo arriesgo puede que me dejo un buen premio así que muchas de ustedes que creen que creen vamos a ganar le vamos a perder que quieren que va a pasar yo no sé mucho yo lo único que sé es que aquí le ganamos dije que no sé pero dije que lo único que sé es que aquí le ganamos está medio raro pero bueno vamos a ver qué tal va ahí estamos nos fuimos muchachos vamos a ver qué tal no sé ni a cuál es y creo que al lado de acá nada muchachos nada por ahí vamos a seguir metiendo un poquito más de unas cuantas monedas más a ver qué tal nos va ahorita sí se están ganando el nombre de maquinitas traga monedas pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ir tiró a los locos 10 no es tanto así que lo doblé y lo perdí estoy de mala suerte muchachos estoy en un mal día hoy día muchachos ha sido un mal día pero bueno vamos a ver qué vamos a ver por favor maquinita por favor qué maquinita tú tampoco tienes que hacer de hacer así conmigo pues maquinita es cierto muchachos esta maquinita tiene que quedar buenos premios pues cómo es eso de que da malos premios no y a mí todavía que yo soy su cliente firme todos los días vengo a hacer cuatro vídeos vamos si me regalas esto no de por gusto lo dije yo pensaba que no me iba a dar y por qué dije que lo iba a doblar por qué dije que lo iba a doblar pero no dije cuánto iba a doblar no dije cuánto iba a doblar ahora sí vas a ver ahora sí vas a ver ya doble lo doble mire mucho lo hubiera perdido de la que me acabo de salvar vamos vamos a ver muchachos vamos con este buen tiro ahorita si se puede si se puede si se puede nada muchachos voy a gastar ya como tres doscientos doscientos créditos yo más o menos creo no no sé si tanto no creo que haya metido tantos créditos en tan poco tiempo unos cien unos cien que bueno muchachos se recupera eso se recupera sinceramente así que tampoco es que esté muy enojado pero por favor maquinita por lo menos un premio por lo menos un premio por lo menos un premio que le cuesta cierto muchachos vamos nada muchachos último tiro bueno dos últimos tiros dos últimos tiros ya nos retiramos muchachos nos retiramos después de estos dos últimos tiros no hemos cobrado ninguno no hemos cobrado ninguno vamos último tiro muchachos y el último tiro no va a ser de mucho no lo voy a engañar muchachos va a ser un tiro de bueno un tiro de 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 cuánto de 2 7 8 9 10 11 bueno así vamos a hacer un tiro de 15 tiro de 15 ya para despedir mucho te vamos a ver el último tiro vamos a ver qué tal nos va recuerden que si les gustó el vídeo no olviden darle like suscribirse y bueno nos retiramos con este premio muchachos hasta la próxima chau chau